Fueron desarticuladas dos bandas integradas por personas de procedencia colombiana que se dedicaban a la usura de manera ilegal. Una operaba en los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Jerez y la otra en el estado de San Luis Potosí. Además, tras la aprehensión de seis personas, tres más se entregaron con la finalidad de ser deportadas por el Instituto Nacional de Migración. José de Jesús Vega Ordoñez, delegado del Instituto en Zacatecas, sostuvo que en total fueron deportados nueve colombianos a su país de origen, que infringieron la normatividad migratoria, por lo que jamás podrán ingresar al país de manera legal, ya que sus permisos de estancia eran de turismo que los impedía de realizar actividades por las que se recibiera remuneración económica. Su detención expuso, se logró traslarse a conocer el accidente automovilístico que uno de ellos sufrió. Cuando al realizar una revisión a su estancia en el país, se encontraron irregularidades, lo que originó una investigación que derivó en la detención de cuatro colombianos, tres hombres y una mujer, que operaban en los municipios de Fresnillo, Jerez y la capital. La detención de cuatro personas de origen colombiano, tres de ellas en el municipio de Zacatecas, uno de ellos en el municipio de Jerez, que organizaban una banda, un grupo que se dedicaba a hacer préstamos con dinero proveniente de Colombia, a comercios, a establecimientos mercantiles, a negocios y a madres de familia. Los ciudadanos extranjeros, quienes no tenían autorización para realizar actividades remuneradas en el país, cobraban diariamente, método conocido como gota a gota. El interés o las comisiones derivado de que no es una actividad autorizada. Posterior a esta detención se logró la desarticulación de una segunda banda integrada por dos hombres y que también se dedicaba a la usura, pero en el estado de San Luis Potosí. Tras su detención, tres hombres más acudieron a las oficinas del instituto para entregarse y ser deportados. Al día siguiente y derivado de las mismas investigaciones que se desarrollaron en conjunto con el grupo de coordinación local, se encontraron en un domicilio de la colonia Barro Sierra a dos personas extranjeras de sexo masculino quienes integraban otra célula delictiva con cabecera en San Luis Potosí, quienes se dedicaban también al préstamo exprés. Derivado de estas actividades, posterior a las detenciones y deportaciones de estas seis personas, se entregaron en el Instituto Nacional de Migración tres personas de origen colombiano más quienes mencionaron que trabajaban también para estas bandas de delincuentes, indicando que derivado de la deportación de sus jefes, ellos no tenían ya dinero y no querían permanecer en el país. Respecto al rescate de migrantes víctima de trata de personas, precisó que al momento van 160 y dos personas vinculadas a este delito. Se vinculó a proceso a dos personas en el mes de julio, que dio cuenta nuestro señor secretario en coordinación con la Policía Federal, que se encontraron cerca de 16, 17 migrantes en dos vehículos particulares. Con imágenes de Sergio Castañeda, Melina González, Noticieros Televisa.